Porque somos expertos en salud y bienestar, cuidamos tu piel todo el año. Siempre preparados con Solares Alcobrand. Hasta 30% de descuento en Solares Dermocosmética. Hawaiian Tropic Cheer, Touch y Island Sport Lotion a 6.490 cada uno. Hasta el 31 de octubre. Compra en farmacias o salcobrand.cl y retira tu farmacia más cercana en una hora. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.